Bienvenido a nuestra Plaza La Perseverancia, mi nombre es Mari Mena Rentería, llevo aquí 22 años, soy del Chocó, me encantaba mucho la plaza, me gustaba para lo que tenía en mente, mi negocio de astronomía porque es lo que me gusta y no hay cosa más agradable que hacer lo que a uno le gusta. ¿A qué sabe Bogotá? A Pacífico, eso sabe Bogotá. Bogotá es una ciudad que da oportunidad a todo el que llega, que si tú eres una persona emprendedora, vas a echar falando, entonces es una ciudad que nos ha dado oportunidad a todos. Las cosas a veces no son fáciles, yo estaba luchando con tres pelados que me había traído el Chocó, pero igual toca ponerle energía, uno mismo se recomienda con su buen trabajo. Porque la ciudad también, si tú te dejas, te come, si tú te quedas quieto, nada pasa. Cuando camino por las calles de Bogotá, siento, estoy en el lugar indicado, porque es mi casa Bogotá, porque es la ciudad que me ha acogido como una más. En mi casa se cumplen los sueños, Bogotá, mi ciudad, mi casa.